Curana y Laue, que nace como campamento minero a fines del siglo XIX, la localidad aguarda importantes hitos de la época dorada del carbón, dos de ellos reconocidos en el catástrofe de los 200 hitos turísticos de la región. Para conocer estos hitos de importancia, basta desplazarse no más de 5 kilómetros a la redonda del centro de nuestra ciudad. Los amantes del cicloturismo visitan continuamente estos lugares, pero esa manera de disfrutar no da acceso a toda la población. Se requiere un estado físico adecuado, muchas veces propio de la juventud. Los avances en electromovilidad permiten desarrollar vehículos que pueden integrar a personas de todas las edades, pudiendo también ser adaptado para personas con capacidades diferentes. Existe toda una gama de variaciones de la bicicleta clásica que permiten acomodar familias con niños pequeños, personas de tercera edad, personas con capacidades diferentes, y si a esto le sumamos que incorporamos la asistencia eléctrica, no hay límites para los lugares que podemos incorporar a las rutas. Así todo el mundo puede disfrutar de una ruta patrimonial, visitando, por ejemplo, la antigua vía férrea del ramal a Plegaria, los vestigios de la mina del sector 6, el pique de Gaupolicán, el parque de las secoyas, faenas mineras activas en el sector La Chulita, todo en el contexto del cuidado al medio ambiente y favoreciendo la inclusión.